La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa Chimbote, RSD Radio Santo Domingo Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Sepagua La Convención Radio Guía Bamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios En Huánuco nos escuchan a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar El Vicariato Apostólico de Yuribaguas nos está escuchando por Radio Oriente En Cajamarca, nos escuchan por Radio Los Ángeles Apu Magisterio, AM Tagua nos pone en Podcast en el Perú y el Mundo También estamos en tu teléfono celular, bájanos en el aplicativo Play Store Ahí entra y nos encuentras, o túnes también me dicen Y también en nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe Rosa María, muy buenos días, viernes Viernes, nos vamos hoy, ya, listo, sacado el programa Sí, a descansar No mentira, todavía vamos a estar una hora con ustedes Muy buenos días a todos nuestros oyentes aquí en todo el Perú y en el mundo entero donde nos escuchan Pues ayer ha sido un día repleto de prisiones Prisiones para todos son las portadas hoy día en la mayoría de los diarios Dos casos que tienen algunas cosas en común, aunque no tantas, ¿no es cierto? Por un lado, tienen a dos personajes políticos vinculados de manera directa o muy indirecta, si quieren, con el caso Odebrecht Pero luego las cosas son un poco distintas, aunque el resultado sea el mismo ¿De quién se trata? De, por supuesto, Alejandro Toledo, expresidente del Perú Y de Keiko Funcimori, candidata presidencial dos veces El día de ayer, en ambos casos, en distintas cortes y con distintos motivos Pues se ha determinado que ambos continúen en prisión A pesar de que no tienen acusación ni condena Eso los une también Veamos primero el caso de Alejandro Toledo Que es muy interesante porque siempre el derecho internacional comparado Nos permite aprender algunas lecciones La audiencia de ayer había sido solicitada por la defensa de Alejandro Toledo Para pedirle al juez, al mismo juez Que reconsidere su posición respecto Básicamente al peligro de fuga de Alejandro Toledo La prisión de Alejandro Toledo se ha determinado en Estados Unidos Porque el juez consideró, en primera instancia, que Alejandro Toledo podía fugarse Sustraerse de la acción de la justicia Y eso, perjudicar las relaciones internacionales de los Estados Unidos con el Perú Y por esa razón se consideraba que su prisión no solamente era necesaria para el proceso Sino que estaba plenamente justificada de acuerdo a los intereses internacionales de los Estados Unidos Muy bien, entonces la defensa de Alejandro Toledo presentó varias opciones La primera, la posibilidad de pagar una fianza hasta por un millón de dólares La segunda, que se le pusiera un grillete electrónico Que podía conseguir una ubicación más rápida a través de un GPS Sin embargo, el juez desechó estas propuestas Y es interesante escuchar la racionalidad del juez La fianza la iban a pagar, básicamente, personas amigas de Alejandro Toledo ¿Quiénes son estas personas? Y esto es curioso porque, aunque usted no lo crea Yo conozco a estas personas ¿A las cinco? No, a las cinco no, a una pareja ¿Qué sucede? A ver, les cuento la historia Me pareció muy conmovedora En el año 2001, cuando Alejandro Toledo juramentó como presidente del Perú Vino una pareja de gente, en ese entonces no muy mayor, pero gente mayor Que venía de los Estados Unidos porque habían conocido a Alejandro Toledo cuando eran chiquitos Cuando Alejandro Toledo era niño, en Chimbote Estos eran una pareja de norteamericanos que había venido al Perú con Peace Corps, los cuerpos de paz En la época de Kennedy, a través de la Alianza por el Progreso Se promueve que jóvenes universitarios norteamericanos, pero realmente jóvenes Estamos hablando de gente de 20 a 24 años máximo Fueran en misiones de paz Hacer trabajo social a las zonas más pobres de América Y a Perú venían, obviamente, a barrios populares O a un lugar como Chimbote Por esas casualidades de la vida, esta pareja se aloja O sea, les dan casa en la casa de los Toledo Obviamente es un ingreso para la familia, que era una familia pobre Entonces, todos ganaban Y yo entrevisté a esta pareja Cuando vino al Perú a la juramentación, en RPP Y recuerdo haberles preguntado Bueno, ¿cómo era Alejandro Toledo en ese entonces? Tenía 13 o 14 años cuando ellos llegaron Y me dijeron, era un niño que quería ganar Muy ganancioso, fue la palabra que utilizaron La tragujeron, ¿no? Y que lo único que quería era que le enseñaran inglés Le decía a esta pareja, enseñenme inglés Y ellos se dieron cuenta rápidamente que era un chico que quería salir adelante Y le enseñaron inglés Y hoy esa es la pareja ya anciana Jubilada, que está poniendo su casa Como fianza para Alejandro Toledo A mí me partió el corazón Y creo que el juez No por Alejandro Toledo, ¿no? Sino por esta gente Realmente que gente tan buena, ¿no? O sea, en su juventud Venir en los 60's al Perú Hacer trabajo social No haberle perdido la pista a Alejandro Toledo Haberlo ayudado Porque finalmente ellos lo ayudan A irse de Chimbote Irse a estudiar a Estados Unidos, a California Se fue primero a San Francisco ¿No? Recomendarlo, ¿no? Claro Promoverlo Lo promovieron en Estados Unidos, me imagino Claro Y años después, venir al Perú a la juramentación de este niño Al que le enseñaron a hablar inglés ¿No? Y finalmente poner su casa Para que Alejandro Toledo pueda salir en libertad El juez fue genial Porque yo creo que La buena voluntad de estas personas La atasó muy bien Y le dijeron Oiga, Alejandro Toledo no se puede fugar Porque estas personas perderían su casa Y el juez le dijo Claro ¿Y qué pierde Alejandro Toledo? Alejandro Toledo no pierde nada Estas personas son buenas personas No cabe duda Y ha demostrado pues que no le interesa mucho el prójimo Exacto O sea, que pierdan su casa No les va a querer Así es Y dije, pobrecitos estos gringos Qué buena gente Pero realmente Tienes que ser muy cambio Para creerle a Alejandro Toledo Y son gente que no es rica O sea, lo que está poniendo Es la casa en la que vive Como garantía Para que Alejandro pueda poner Pueda salir Y hay otra pareja que está haciendo Creo que lo mismo Para que salga en libertad No para que no vaya a juicio Sino para que afronte su proceso de libertad Porque con eso se demuestra Que Alejandro Toledo no quiere fugar Y el juez Obviamente no se la creyó Lo que el juez debe haber pensado es Bueno, estos señores tienen muy buena voluntad Son muy buenas personas Seguramente lo conocen desde chiquito Pero a mí eso no me basta Para no creer Que esta pobre familia Va a perder su casa Así es Porque este se va a mandar mudar De todas maneras O sea, si el hombre ha pedido Una coima de 30 millones de dólares Díganme ustedes ¿No es cierto? ¿Por qué no podría engañar A esta gente de buena voluntad? Y yo creo que En protección de estas personas Sí Justamente para protegerlas El juez ha valorado la situación De hecho, no, no sale Eso es increíble A mí lo que me gusta mucho El sistema de justicia De los Estados Unidos Es que El juez es una persona Dentro del proceso Todopoderosa Realmente Pero al mismo tiempo Es una persona Que exhibe Criterio Sensatez Humanidad Humanidad Y que explica su resolución Y dice Ya bueno ¿Y qué pierden? Ellos pierden su casa ¿Y qué pierde usted? Ah, usted no pierde nada Ah, no, pues Así que fácil Y esa condición Pues de becario Perpetuo Que ha tenido toda la vida Alejandro Toledo Que sean otros Los que paguen sus cuentas ¿No? Pero en fin Ese es el caso De Toledo Le dijeron Se queda Y se queda Y se queda Con mucha razón Porque el juez Teme Básicamente Que se vaya Y ustedes dirán ¿Y qué pasó Con el grillete electrónico? Pues parece que en California El grillete El GPS Que te pueden poner No tiene Un centro De Vigilancia Automático Para que entre y salga Dice que se demora Ocho horas El reporte Entonces dice Que en ocho horas En la bahía de San Francisco A nado Pues ya te fuiste ¿No? Entonces Le parece al juez Que no había Las condiciones Lo único que sí Ha aceptado el juez Es una nueva audiencia En unas semanas todavía Unos meses Octubre Octubre En un mes Para que le cambien Las condiciones carcelarias Porque La prisión de Santa Rita Es una prisión De alta seguridad federal Las condiciones carcelarias Son duras O sea Lo que explicaban ayer Los reporteros Desde San Francisco Es que No ha visto El Leán Carp En dos meses Solo se puede reunir Con su abogado No hay visita familiar No tampoco No hay plata No hay visita No hay nada Y Este En ese contexto El juez Ha aceptado Una discusión Para cambiar Las condiciones ¿No? O establecer Condiciones carcelarias Especiales Para este preso Dentro del mismo Establecimiento Que me parece lógico ¿No? Ahora Toledo ya debe estar Comenzando a pensar Lo siguiente Miren ustedes Porque este es un hombre Pagmático Y siempre lo ha mantenido Otro Entonces ha dicho Esta cárcel está horrible Me tengo que vestir de naranja Esto es espantoso Muy bien Mi mujer tiene ataques Este De furia ¿No? La tienen que retirar Y la verdad es que El penal que me toca En Lima ¿Cuál es? La dirúes Que es simpaticísimo Tiene jardincito Te dan un departamento Completo ¿No? Tienes Instalaciones Bastante cómodas Posible visitas Dominicales Dominicales Y es más Si quieres puedes decir No quiero ya seguir Recibiendo gente ¿No? Por favor Quiero ser un preso feliz ¿No? Tiene Tiene una huertita Donde puede practicar No creo que Toledo le guste mucho La huertita Pero Digamos Tienes todas las comodidades Puedes tomar clases De pintura Puedes tomar clases De canto ¿No es cierto? Tiene un médico permanente Las 24 horas del día Que le va a tomar la presión Todas las veces que quiera Visita Entonces Entre Santa Rita Y la Diroes Pucha Yo me acojo En el acto A la extradición Y solicito Por favor Que me extraditen Porque también Hay algo que es cierto De la audiencia De ayer Es decir El Perú ha logrado Incautar buena parte De lo robado O sea Se ha congelado Lo de Coteva En Costa Rica Maiman No ha seguido mandando Maiman tiene que devolver Al Perú también Entonces Se les acabó el botín Ayer alegaban Que vivían De un préstamo De la madre De la señora Carp Pobre la madre De la señora Carp La verdad Pobre señora Pero El juez le dicen Oiga Ustedes pagan Un alquiler De 6.400 dólares ¿De dónde lo pagan? ¿Mensuales? Ups ¿No? ¿Cómo haríamos? Entonces Creo que Lo más probable Es que regresen Al Perú Ahora Que Leán Carp Regresa al Perú Está bien difícil No creo Porque ella obviamente Está complicada Es parte de De esta operación Criminal de sobornos Está Miren En el tema De la compra De las casas El testimonio El corredor Para mí Era contundente La que estaba Comprando la casa Era ella Y no la estaba Comprando para su madre Como uno podría decir Bueno Estaba buscando una casa Para su mamá No Jamás fue Un requerimiento Que tuviera un solo piso Que no tuviera escalera No 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 eran los requerimientos ¿Ok? Yo no creo que ella vuelva al Perú Pero si fuera Alejandro Toledo Me sentaría a pensar Que de repente Me conviene muchísimo Más Ladiroes Que Santa Rita Y la justicia En los Estados Unidos Eso es una justicia Bien Severa Pero también Bien humana O sea No No se crea Que los jueces No tienen Criterio ¿No? Ante situaciones Muy humanas Y lo que me encanta Es que resuelven En el acto Sin dilación O sea Esto se resuelve Aquí y ahora Claro Llegar a tu día En la corte Que es un derecho Constitucional en los Estados Unidos The day in court O sea Tienes que estar ante el juez Demora Pero una vez que estás ante el juez El juez resuelve Y Es lo que es Por supuesto Siempre hay la posibilidad de apelar Pero en este caso Ya la resolución del juez Es inapelable ¿No? Alejandro Toledo se quedará ahí Hasta que regrese al Perú Hay dos vías Un juicio complicado Extradición Tal vez largo Con todos los avisos De que va a ser Muy malo Para Alejandro Toledo O que Alejandro Toledo Solicite a través de su defensa Allanarse a la extradición Señor Me allano Por todos los cargos Por todos los cargos Y me regreso a Perú Y acá en la de Iroes Lo van a tratar mucho más bonito Mira La verdad La verdad Es que cuidan bien De tu salud Al primero estornudo Te llevan a la clínica Centenario O sea La verdad Nadie puede decir Que la atención es mala Es un buen servicio Y es gratis Con lo cual Alejandro Toledo Concluirá su vida ¿No es cierto? Siendo mantenido por otro Que es el Estado Pero siempre fue mantenido Por la beca Por la otra beca Mantenido por otro Ya está Listo Claro Sin los 35 millones de dólares Y todo lo que se levantó Pero ese es probablemente El camino El caso de Keiko Fujimori Obviamente diferente Porque estamos hablando De un caso Donde no estamos comparando Pues nada Es La última bocada De la Corte Suprema Que faltaba Para completar La decisión En este tipo de decisiones La Suprema Tiene que ¿No es cierto? Juntar cuatro votos No tres No tres de cinco Sino cuatro En este tipo particular De decisiones Porque venía en casación De una medida De este Limitación de la libertad Y la jueza dijo La detención Es ilegal Es legal Perdón No es ilegal No es arbitraria Pero considero Que con 18 meses Se cumple el propósito Solicitado por el fiscal Y acá viene un reto Muy importante Para la fiscalía Del cual nosotros insistimos Desde el primer día Miren a diferencia De la justicia En los Estados Unidos Tienen que acusar O sea Tú no puedes tener Una persona Treinta meses En prisión Sin acusación Por lo menos Que se inician Los juicios orales Ya hay tres acusaciones En todo el caso Odebrecht ¿No? Pero el caso De Cuba Luyo Y sus amigos Narváez Todos los que están En la cárcel Por el caso De la MTC Están todos a punto De salir de la cárcel Sin sentencia Hay acusación Pero en control De acusación Todavía no se ha iniciado El proceso oral Ese es un caso Y el caso De los Humala Está en control De acusación No se ha iniciado El procedimiento oral Y la investigación Viene del gobierno De Humala O sea Desde el gobierno Por lo menos Contra Nadine Heredia Entonces Igual En el caso Por ejemplo Susana Villarán ¿Qué nos dijeron? ¿Se acuerdan? Cuando le pusieron 18 meses No es el caso Que tenemos más avanzado Bueno ¿Dónde estaba La acusación? Hasta ahora No la acusan Y en el caso De Keiko Fujimori Yo creo que La fiscalía Ya tiene todo Lo necesario Para acusar Salvo Que no se sienta Muy sólida En la acusación Y ese sí Sería un problema grave Porque yo sí creo Que tienen todo Para aprobar Obstrucción A la justicia Y no tienen nada Para aprobar Lavado de activos Y como siempre digo Keiko Fujimori Iba a terminar Siendo procesada Por un delito Que sí cometió Para encubrir Un delito Que no cometió Lo cual es bastante Complicada su situación Complica mucho Su situación Ya está con nosotros Carlos Rivera Del IDL La pestilencia Es decir Han estado Pero ¿No? No son No son muchos Pero son ¿No? Este Esta semana IDL ha estado En este En la bronca Ya callejera En la puerta Del juzgado Pues como dice el doctor Eso es lo mínimo ¿Qué es esto? De agarrarse Vamos a hacer una pausa Y restamos con Carlos Rivera Del IDL Para que nos cuente ¿Qué pasó? ¿Cómo van estos juicios Por difamación? Que van a ser muy interesantes Desde el punto de vista jurídico Disculpen la deformación profesional Porque lo que se va a poner En discusión Son los mensajes de Twitter Así es Y esto no ha pasado Nunca en el Perú En un juzgado Va a sentar jurisprudencia Entonces Todos los tuiteros Tenemos que estar ciertamente Interesados Y me imagino Que algunos preocupados Vamos a la pausa Y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Continuamos con A pensar más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Rosa María Conversa con el doctor Carlos Rivera Abogado de IDL Bueno Como ustedes saben Esta semana Y primero vamos al asunto De fondo Y después al anecdótico El IDL Ha llevado Al ex Vocal Supremo Javier Bidestrain A un juicio Por difamación Porque en efecto El señor Bidestrain Ha afirmado A través De la red social Twitter Varias cosas Sobre el IDL Por ejemplo Que son una organización criminal Entre otras cosas Por el estilo No voy a repetir Lo que dijo Sobre la carta Que le mandaron No sabes Lo que fue la respuesta Del doctor Yo a veces pienso Que el doctor No está bien Pero en fin O sea De verdad Porque un vocal supremo Que le diga A estos señores Su carta Se la pueden meter Y váyanse Váyanse A la M Textualmente Váyanse a la M O sea Ya muy bien No es porque O sea Hay cosas que uno no espera Te das cuenta Es muy inesperado Pero en fin Entonces Ustedes Primero Un paso atrás Ubicaron A un grupo de personas Que sistemáticamente Ofenden Agravian Al IDL A Gustavo Riti A las investigaciones De IDL De reporteros Eso fue lo inicial ¿No es cierto? Sí ¿A cuánta gente Le pidieron Que rectifique Su conducta? Hemos planteado Ese tipo de solicitudes Vía cartas notariales A seis personas A seis personas De las cuales Una Publicó una rectificación Un récord mundial Ahora Es Es evidente Que ha recibido Asesoría jurídica Pero Creo que no entiende El concepto De rectificación Así es Cuando uno dice Me rectifico Tienes que decir Me rectifico De lo dicho En tal tweet Pero te rectificas ¿En qué sentido? Exactamente ¿De qué? Claro O sea ¿Pides disculpas? La ley Capaz ahí Inclusive la propia ley No tiene el mejor término En realidad Debería ser una retractación Exactamente Porque rectificación Es cambiar Un dato por otro Exacto Porque hay un error Equivocación Y induce a Yo enseño eso En la universidad Y yo a los chicos Ojo Cuando agravias Tienes que disculparte Cuando das información Inexacta Tienes que rectificar Porque dijiste Por ejemplo No sé El IDL Que opera En sus oficinas En Miami ¿No? Así es Operamos en San Isidro Ah perdón San Isidro Rectifico Entonces ahí rectificas Exactamente Por más peyorativo Que pueda ser el dato No son pitucos No Pero rectificas El dato En cambio En el otro es Son una organización Criminal No hay nada que rectificar Porque es ofensivo Obviamente Bueno ¿Qué van a hacer Con el caso Del señor Miclos Lucas? Mira Y hemos tomado Una decisión De cerrar el tema Porque en realidad Este Tampoco nos Es nuestro ánimo Estar Este Litigando Y en el caso De Miclos Lucas Una persona Particularmente ofensiva Con Gustavo Rite Con mi persona Con el IDL en general Se rectificó Porque me parece Que Él entendemos Porque su mamá Nos respondió Una carta notarial De que domicilia En Londres Me parece que evaluó De que una acción legal En la que evidentemente Él iba a perder Le iba a ser Absolutamente perjudicial Ahora hay que ver Que no reincida Obviamente Se ha tomado también La decisión De que la primera reincidencia Ya no va a haber Ninguna carta notarial Sino una acción judicial Inmediata La segunda persona Fue el Ex congresista Y líder Apresta Luis González Posada Que recordarás Mandó una carta También muy extraña Si Ante nuestro pedido De que Oiga Le dijimos Este A llamó a asesino A Gustavo Riti Y a Pedro Cateriano Y a Pedro Cateriano Y a Pedro Cateriano Dijo que eran Los asesinos De Alan García Que habían disparado la bala Dijo 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 detalles técnicos De cómo Ellos han disparado la bala Entonces Y le ha dicho No, 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 no Mi lenguaje es Figurativo Sí, periodístico Periodístico Y figurativo Entonces yo te puedo Insultar figurativamente Sí Esa es una nueva forma De insulto Yo te insulto figurativamente Bueno, ¿qué van a hacer Con González Posada? Mira, ahí vamos a cerrar Porque también él Continió en su carta Dijo Y si ustedes Si consideramos Sentidos Se las otorgo También nos pareció Dice ser periodista Pero en realidad No sé si lo es Y un señor Juan José Muñigo González Alias Maelo Alias J. Maelo Que todo indica Es como que el líder De este grupo Llamado La Resistencia Muy bien Y estos tres Sobre ellos Selecciones judiciales Muy bien Y estos tres Ya están judicializados Están judicializados Y claro Como la primera acción legal Que presentamos Fue contra Javier Biestén Es la primera Que ha sido programada En términos de la audiencia De presentación de cargos Que tuvimos el día lunes Y en esta audiencia Se presentó también La defensa de Biestén Se presentó él Y dijo que iba a ser Su autodefensa Muy bien No es un buen consejo Nunca 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 No es un buen consejo Pero Sabes que siempre dicen El abogado Que se defiende a sí mismo Tiene por cliente A un tonto Mira Y ahí lo que te podría comentar En realidad Me sorprendió Pensé que iba a llegar Un abogado Digamos Pero Como tú Sabes No es una buena Estrategia Autodefenderse Tengo una experiencia En la Corte Suprema Y siempre he visto A veces a un Javier Biestén Aplomado Y siempre bajo la Manejando las circunstancias Bueno En este caso Sí me sorprendió Un Biestén No solamente desencajado Muy nervioso Este Hasta en signos Bastante Este Objetivos No es cierto Sumamente desordenado Y Sin argumentos En realidad El único argumento De cerca de 30 minutos Que dio su perorata Fue de que Él no podía Responsalizarse Por dichos de terceros Pues eso sí es verdad Lo que pasa es que Él los retuitea Él no escribe directamente Sino retuitea Lo que otros dicen Pero lo que otros dicen Que es completamente ofensivo Exactamente Pero hay que decirlo Estás difundiendo Ofensas Es como si le hicieras A alguien de una cuenta falsa De una cuenta trolea Tú escribes las cochinadas Y yo las re Envío A todo el mundo Y de hecho Nosotros hemos acreditado Porque hemos hecho un cuadro De cuál es la fuente Cuál es el mensaje La hora El día No es cierto Y hemos presentado Alrededor de En tres meses 60 mensajes difamatorios Casi todos tienen Organización criminal Este Gorriti HDP Corruptos Banda de delincuentes Porque además El lenguaje Del ex Vocal Supremo Suele tener Muchas groserías O sea Es un lenguaje Bastante extraño Para un O sea Todas las groserías Que te aprendiste En el patio del recreo En primaria Toditas Toditas El patio del recreo Y lo otro que hemos demostrado Rosa María Es la circunstancia De que Casi la totalidad De cuentas De las cuales retuitea Es cuentas que tienen 5, 10, 15, 20 seguidores Que son Y por lo tanto La exposición pública Del mensaje difamatorio Es a través de la cuenta De Javier Villestein Que tiene más de 30,000 seguidores Claro No solamente eso Además Les ponen entrevistas En conferencias Por lo tanto Lo que nosotros hemos sostenido Frente a la jueza Es de que Él Digamos No hay duda alguna Cuando tú pones La cara de Gorriti Y dices que es el jefe De una organización criminal O mi cara Y dices que soy un terrorista Indultado Sí Todas las difamaciones Sobre nuestra institución Digamos No puedes decir que hay ahí Un traslado de una información Más aún Si la fuente Él mismo lo admitió No sabe quiénes son Ah ya Y dice que Cuando la jueza le preguntó Oiga ¿Y usted para qué retuitea? Además Un paréntesis Rosa María Un poco preocupante La jueza admitió No saber cuál es el funcionamiento Del Twitter Ya Una clase Una clase rápida Yo le enseño Es facilísimo No saber qué significa El retuiteo Este Nos preocupó ¿No es cierto? Si hizo una pregunta No sé Es ingenuo Dijo El retuiteo es lo mismo Que el compartir en el Facebook Yo más o menos Bueno Más o menos Más o menos Nuestro argumento es de que Tú retuiteas ¿No es cierto? Puede ser información Pero si esa información Tiene un evidente Pero yo diría Re contra evidente Mensaje difamatorio Tu interés es En lesionar a esa persona Que está siendo mencionada Sin duda alguna Y más si Se juntan estas características De dónde proviene la información Que tú admitas Que no conoces Quién es esa fuente Y además Este Como lo di Como le respondió la jueza Retuiteo Dijo Javier Biesten Para dejar constancia Por lo tanto Si hay una voluntad De dañar Para ella O sea Ese es el problema Ese es el problema Cuando te defiendes a ti mismo Exactamente Que barbaridad ¿Cómo puedes dejar Decir eso? Bueno Ahí está Eso es retuitear Dejar constancia De que me interesa De que tú Lanzar un mensaje Absolutamente difamatorio Con memes Él decía No sé hacer memes Pero traslada A las decenas De miles de personas Que lo siguen Un conjunto de Figuras Mensajes Mucha lisura Mucha lisura Hay mucho contenido Este Difamatorio Inclusive de carácter Medio xenófobo Sobre Gustavo Gorriti Ah no Si claro Porque hay tema El antisemitismo También presente Si Ahora O sea Todo lo peor Viesten lo retuitea Todo lo peor En realidad es verdaderamente Sorprendente Ahora Hay una Cuenta falsa Que obviamente no es falsa Porque detrás de esto Hay seres humanos Que responde a la Resistencia a reporteros Que se han copiado Así es Sí Han hecho un Han copiado el logo De IDL reporteros Para insultar A este A IDL reporteros Y en estos tweets Hasta esta semana Insisten en que IDL reporteros O IDL Es una organización criminal Así es Y tienen que ser Investigados por presunta Organización criminal Por presunta Para decir que no están Por colaborado Sobre eso también Incorporamos información A la jueza En el sentido de que Digamos es más o menos Evidente por una práctica Informativa De que cuando se habla De lo presunto Delictivo Es porque hay un hecho De carácter material Producido en la realidad Y sobre el cual Se da una información Hay cuatro detenidos Ha dado declaraciones En la puerta del juzgado Diciendo eso Que tienen que ser Investigados por presunta Organización criminal Exactamente Ese es su argumento Y dice que lo Lo presunto No es Este Una imputación de nada Pero hemos Hemos dicho Oye Pero entonces ¿Cuál es la coherencia De tu mensaje? Si dices que El término presunto Te libera de responsabilidad Pero quieres que no se investiguen Digamos La única forma De que el Ministerio Público Intervenga Es porque hay un hecho delictivo Que se ha materializado O se sospecha Que se ha materializado Creo que él Está pensando Este Obviamente Ha pensado incorporar Ese elemento De lo presunto Para pretender liberarse Pero En el momento De la defensa Es una defensa Absurdamente contradictoria De decir Digo que es presunto Porque no hay nada Pero yo sigo queriendo Que sean investigados Porque creo que son Una organización criminal Es realmente Un poco catiflesco Ahora Ese es Y los otros casos ¿En qué avance van? Estamos a la espera De la convocatoria A la presentación de cargos Muy bien Entonces ahora vamos A la parte anecdótica Sí Primer día Porque esto ha tenido Dos días Diez y once de septiembre El diez de septiembre Van acá los doctores Pues son El doctor Rivera Glatzer Tuesta Y Y Cifredo Florian Asistió el día nueve Que fue el primer día Perdón el nueve Van los tres ¿No? Ingenuos ellos Como va cualquier abogado A cualquier dirigencia ¿No? O sea Tú vas a una dirigencia El debate está en la audiencia Claro El debate está en el juzgado O sea El juicio se gana adentro Muy bien Y salen a la salida Y se encuentran Realmente Yo he visto las imágenes Con un grupo de gente Muy perturbada Así es Que los corretean ¿No? Subamente agresivos Agresivos Y les ponen papeles en la cara Y gritan No más de veinte personas Sí No más de veinte Pero bien identificables ¿No? Con unos carteles que dicen La resistencia Tenemos las caras De estas personas En video Y gritan cosas como ¡Jezbolá! ¡Jezbolá! ¡Organización terrorista! ¡Jezbolá! Sí, mira A esta gente ¿Qué tiene que ver? Nos hemos chocado En realidad Con lo peor El IDL Con Jezbolá O sea Estamos tratando De entender eso Pero Si es cierto Como te dices Es un grupo De cerca de veinte personas Pero sobre todo Las mujeres De verdad Con una mirada Está extraviada ¿No? O sea Mirada Así fija Los ojitos bien abiertos Y las manos así Completamente alteradas Tal vez Peritaje psiquiátrico ¿No? Porque de verdad Esta gente No está bien de salud Mira Te doy la razón Rosa María Luego de haber sido Agredido De esta manera Si no Víctima De ese acoso Lo que pasa es que La locura colectiva Es muy extraña Digamos No se presenta Así normalmente ¿No? Estamos hablando De gente muy enloquecida Totalmente Totalmente Mira Si en esas circunstancias Que estábamos saliendo De la audiencia ¿No es cierto? Hay un medio de comunicación Me parece que era TV Perú Que me pide declaraciones Ya no pude terminar De ser declaraciones Porque en ese momento Se abalanzaron Sobre nosotros Creo que si no hubiese Habido los elementos De la policía Que estaban en ese momento Obviamente hubiésemos sido Atacados ¿Querían golpearlos? Sí Ah ¿Bucaban golpearlos? Por supuesto Físicamente La agresión era física Sí Y por eso es que Con la policía Decidimos Este Digamos Salir de ese lugar Porque no había Ningún tipo de seguridad Y la policía Nos va acompañando Por el este Trecho que hay De la avenida Arenales Hasta la calle Dos de mayo Y durante toda esa cuadra Dos de la avenida Y contra estas personas ¿Van a establecer algún tipo de acción? Hemos presentado el día de ayer Ya una denuncia penal por acoso Por acoso Exactamente Por acoso físico Sí, por acoso físico Claro 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 Este Porque en realidad Las evidencias Fotos Videos Este No muestran otra cosa Que no sea eso O sea Nadie podría alegar Que eso es libertad de expresión No es necesario que tú Le grites en la cara Lo insultes a una persona Para dar tu idea La podrías exponer De mil formas No de esa manera Claro Dicen Dicen Cosas como IDL Soros te financia Con Trump Y Hezbollah Es un grupo terrorista Y Entonces tú dices En realidad Es difícil Encontrar una línea argumental Sí, es difícil encontrar una idea Digamos Más allá de IDL Organización terrorista Organización criminal Este Gorriti Tal por cual Este Rivera Tal por cual Y no hay nada más Pero De hecho hay una preparación ¿No? Hemos identificado Hemos identificado Que este muñico Es primero el que Convoca Díazantes Y además que es apadrinado Hemos visto el video Públicamente Por Rosa Bartra La señora Constitucionalista ¿No es cierto? Apadrina No es de la risa Pero es de terror Apadrina A un grupo de personas Que se paran en la puerta Del juzgado A pegarle a los abogados Sí, sí Efectivamente Él convoca Valiente Es todo derecho Además En los dos mensajes De la convocatoria Este Él dice Día y hora Por interno ¿No es cierto? Y por lo tanto El hecho de que vayan Pespremonidos De un equipo de sonido Alto parlantes Sea a las mismas personas Te da cuenta De que hay un grupo Que más o menos Está medianamente organizado Y que está planificando Este hecho delictivo Abiertamente Y al día ayer Hemos presentado Una denuncia En ese sentido Ahora Al día siguiente Fueron de nuevo Fueron de nuevo Porque digamos Obviamente Villestain les informa Y les dice Oye, mañana vengan ¿No es cierto? Sí, porque además Dicen Yo estoy con Villestain Hicieron un hashtag Yo apoyo a Villestain Yo apoyo a Villestain Pero es un señor Que le había dicho Que se vayan Se vayan ahí mismo Entonces Y ahí Ahí en el segundo día Bueno, hay mucha fotografía Que ustedes han tomado El día 10 también Si ustedes fueron Con un grupo de gente Del IDL Sí, hemos sido Ya con un grupo Más numeroso Del IDL Y estos no han cruzado La pista Se pusieron al frente Ahí hubo una mejor Predisposición De digamos Las medidas de seguridad Por parte de la policía Ya No permitieron Que ellos se paren Literalmente En la puerta De acceso Al juzgado De la sede de Alimar Los colocaron En la acera De enfrente Ya ellos Ellos eran Menos que el día anterior Pero las mismas personas Que más o menos Están presentes Y que además Rosa María Ya han estado presentes Dos veces En nuestras oficinas Tanto en julio Como en mes de agosto No, no, esto es acoso Exactamente Es una conducta recurrente No es un episodio Fruto Circunstancial Claro, de la pasión Del momento Ustedes saben que Cuando los abogados Como se dice Se injurian mutuamente En el curso del proceso No es delito Las ofensas recíprocas En el Código Penal Específicamente Te llaman al orden Dicen el señor Por favor Pero no te pueden Procesar por eso Esto no es una cosa Así espontánea Sin duda No, no lo es Los convocan Mael o Muñico Convoca la audiencia Del día lunes 9 Y él convoca El sábado 7 Por la noche Claro Y luego tienen acá Este Con tweets Los estoy leyendo Dicen que los agredimos Físicamente Al contrario Otra vez Los defensores De terroristas Dicen que los agredimos Pucha Si tú estás redactando eso ¿No? No hay forma No hay forma De dialogar No hay forma De dialogar Ahora Esto significa Cambiar la lógica ¿No? Porque durante Mira Durante muchísimos años Yo estoy en el Twitter Desde el 2010 Son 9 años Yo he recibido Toda clase de insultos Pero toda clase Pero Toda clase De insultos También particularmente Agraviantes Bloqueo Pues normalmente Pero a veces Una vez al día Cuando estoy viniendo para acá Se levantaron temprano Los troncos Chanchasquerosas Esas cosas Todos los días Pues es normal En mi vida Eso es normal Y iniciar un proceso ¿No? Siempre es pesado ¿Para qué? ¿No? Tú piensas pues Pobres diablos ¿Ya qué vas a hacer? ¿No? Pero Esto es interesante Porque es la primera vez Porque es la primera vez Que se va a hacer Sí, sí, efectivamente Antes de presentar la querella Justamente buscamos Inclusive en la región Jurisprudencia Que tenga que ver Con algún tipo De pronunciamiento judicial Sobre el manejo De redes sociales El término difamatorio De las redes sociales Ajá No lo encontramos ¿No hay? No hay No hay O sea, es un asunto muy reciente Hay algunos informes De la Comisión Interamericana Especialmente De la Relatoría Para la Libertad de Presión Que tratan de ingresar Al tema del mundo Del internet Claro Pero no hay todavía Decisiones judiciales A las cuales hayan podido acceder En términos Porque probablemente no existe En términos de cómo Se considera, por ejemplo Este tema del retuiteo ¿No es cierto? Claro Claro, cuando tú Tú eres el que lanza El mensaje Como en el caso de Muñico Como en el caso de Zúñiga Ya hay una versión Mucho más cercana A la información Que se traslada A través de los medios De comunicación tradicionales Yo soy el autor Del mensaje ¿No es cierto? Pero cuando hay El tema del retuiteo O el compartir En el Facebook Cómo tiene que ser asumido Y ahí lo que leemos Y a los jueces Es que puede ser asumido De todas maneras Uno, cuando tú Trasladas una información De una fuente conocida Y de una información Que puede ser mínimamente Verificada Tú dices Oye, hay un dato Que un medio de comunicación Pública Y te interesa esa noticia Y lo retuiteas Pero cuando proviene Un mensaje abiertamente Difamatorio Gorriti, HDP Organización criminal Ni de ratas Banda criminal Ni de ratas Obviamente Y además El segundo elemento No sabes quién lo escribe ¿No es cierto? Porque es palomita H, no sé qué tanto El número tanto 4, 23, 53 Verificas Tiene Es evidente un troll Tiene 5, 10, 15 seguidores ¿No es cierto? Y tú decides Lanzar ese mensaje Y tú sabes que tu cuenta De seguidores Es absolutamente abultada En el caso Villestén Tiene más de 30 mil Por lo tanto Como le hemos dicho A la jueza Nosotros Como IDL Hemos tomado conocimiento De ese mensaje Difamatorio A través de la cuenta Del señor Villestén ¿No es cierto? Y la difusión Que exponencialmente Le puede dar Una cuenta Con tantos miles De seguidores ¿No? Por lo tanto Tú puedes argumentar Oye, yo no soy Responsable Por hechos delictivos De terceros Lo cual es un principio ¿No es cierto? En el derecho penal O es que tú Efectivamente Además Con el agregado Rosa María Que Villestén No puede decir Que es un ciudadano De a pie ¿No es cierto? Claro Obviamente Él es un profesor De derecho penal Tiene libros De derecho penal Ha sido presidente Del Poder Judicial Presidente de la Sala Penal Permanente de la Suprema Por lo tanto Él sí puede discernir Perfectamente Cuando hay Un mensaje difamatorio Y cuando no lo hay Cuando él dice A la jueza Ante la pregunta De ella ¿Por qué usted retuitea? ¿O para qué? Y él dice Quiero dejar constancia Es porque evidentemente Él sabe perfectamente Que quiere dejar constancia De un mensaje Vamos a ir a una pausita Ya, les voy a leer Lo que dijo Yestein Porque yo Me lo he vuelto a leer Y creo que sí Los puedo leer ¿No? Dice así En homenaje a la verdad Esto es la subrespuesta Pública A través de la red social Twitter A la carta notarial Enviada por los señores Del IDL Pidiéndole por favor Que se retracte De su conducta Que se abstenga De insultar ¿No? Por lo menos Que se abstenga De insultar Porque no estamos Habilitados por la ley Para insultar O sea Ojo Hay gente Pero es mi libertad De expresión No, no es tu libertad De expresión Es un tema muy importante No es También lo pusimos En el debate Claro Eso no es libertad De expresión O sea Yo dicto ética En comunicaciones Primera clase Es libertad de expresión Y segunda clase Derecho al honor Porque hay que explicar Al periodista Que no tiene derecho A insultar Y qué cosa es el insulto Cuáles son los límites ¿No es cierto? Y sobre eso Si hay jurisprudencia abundante Y hay que decir Una cosa interesante Usted sí tiene mucha experiencia Pero en el otro lado De la ecuación Ustedes han defendido Periodistas muchas veces Exactamente Perseguidos con casos De difamación Estamos defendiendo Todavía varios A varios periodistas García, Edmundo Cruz Querellados por Publicar investigaciones Claro ¿No es cierto? Publicar investigaciones Ahora es El otro lado de la ecuación Nosotros somos los difamados Así es Por un grupo de personas Que en el fondo Es lo mismo No quieren que se investigue La corrupción Sí Ese es el tema El punto de origen Del primer tuit de Villestén Del 15 de mayo Es el contexto En el que IDL Reporteros Llevaba Digamos El liderazgo De las investigaciones De las publicaciones De las revelaciones De la bajuesta El año pasado Exactamente A partir de ese momento Aparece Villestén O sea A Villestén Lo hemos literalmente Desconocido Desde el momento Que salió De Juez Supremo En fin Sabíamos que estaba Haciendo su actividad privada Y no hemos tenido Ningún tipo de enfrentamiento Comentario Porque en realidad No está haciendo nada Que valga la pena comentar Bueno En homenaje a la verdad Dice el señor Villestén Estas son las palabras textuales Del señor Javier Villestén Reciben una carta notarial Indicándole pues Que modifique su conducta Que es lo que se solicita Que rectifique Etcétera Y dice En homenaje a la verdad Me importa una buena mierda La querida del líder De él en mi contra Sin embargo No retuiteen esto Porfa No sea que descubran Lo insignificante Que los conceptó Y que los desprecio Sin más Para mí Unos pobres diablos Vividores del gobierno El turno Este señor ha sido Presidente del Poder Judicial Exacto Eso hay que remarcarlo Hay que remarcarlo O sea Ha sido presidente Del Poder Judicial Vocal Supremo Titular ¿Qué tal? Sí ¿Qué tal? La gente pregunta ¿Dónde enseña Para no matricular a sus hijos? Es profesor principal De la Universidad Nacional Mayor De San Marcos Dios mío Dios mío ¡Mirá la ganando! Sí Y dijo que ganaba 7000 soles en San Marcos ¡Oh! Me importa una buena mierda Ahora Ese es Ese es el Twitter San María El más reciente El más reciente 29 de agosto Nos da la impresión Que Cuando Micos Lucas Retrocede Se rectifica O retracta Nos parece que hay gente Que le comiente Le dice Oye ¿Por qué tú no haces lo mismo? Porque en realidad No había No hay ningún debate No ha habido ninguna respuesta De nada De la parte nuestra Y creo que ese tweet Es ante ese tipo de comentarios Nos da la impresión Porque su Su respuesta original Cuando nosotros Le mandamos la carta Es mucho peor Porque dice Estos que dicen Ser defensores de derechos humanos O sea Unos angelitos Igual que Odebrecht Villarán Y Toledo O sea Nos compara con Lo que la justicia peruana Ha dicho Son organización criminal Claro O sea No está De alma De alma En la carta De respuesta En el tweet De respuesta Ah Hay otro En el que nos compara Con Odebrecht Y por eso A la jueza Le hemos presentado Las resoluciones judiciales En las que Sobre Susana Villarán Sobre Alejandro Toledo Odebrecht Odebrecht El poder judicial Ha dicho Esas son organizaciones criminales Que increíble Bueno Vamos a la pausa Y regresamos con más Nadie se muestra Está bien interesante Regresamos Sodomco Sociedad Dominica De medios De comunicación Continuamos con A pensar más A través de las emisoras De la Sociedad Dominica De medios De comunicación Rosa María Está conversando Con el doctor Carlos Rivera Abogado De ITL Claro ¿Alguna vez Ustedes como IDL Como defensa legal Han litigado Ante una sala Que haya presidido O haya integrado El señor Villarán Varias veces No por eso Decía En el poder judicial Villarán El tipo Más empoderado Del poder judicial ¿No cierto? Con aplomo Y siempre manejando Era su escenario ¿No cierto? Y ustedes Y hacia el final ¿Ustedes han perdido Ante él? ¿En sus salas? Barrios altos Barrios altos Que le costó mucho A Villarán ¿No cierto? Claro Recuerda que Él dice No es crimen De lesa humanidad Adicionalmente Reduce penas A dos, tres Condenados Por el caso Barrios altos Y eso genera ¿Recuerdas? Esa es la sentencia De julio Del año 2012 Que origina Un primer Una primera supervisión De cumplimiento Del caso Barrios altos Y en septiembre La corte interamericana Dice disculpen Pero este es un crimen De lesa humanidad Y eso origina Un hecho inédito En la justicia peruana Que es A propósito De esa resolución De cumplimiento De la corte interamericana Se anuló Una sentencia De la corte Suprema de Justicia Y al año siguiente El 2013 Se editó Una nueva sentencia Lo cual generó Una enemistad Lo hemos recordado En la audiencia Es lo que le iba a decir Una enemistad Sin límites Contra nosotros Claro Usted le han ganado Un caso a Bia Estet Y creo que el caso Más emblemático Para él Sobre lo cual No pudo recuperarse Al interior de la corte Ya se explica Ya se explica O sea usted En derecho se llama Ser derrotado En proceso O sea Él ha sido derrotado En proceso Derrotar al juez Es algo que normalmente No se da Derrotar al juez No se da Y ustedes han derrotado Al juez Y esa es una cosa Muy extraña Lo recordamos En la audiencia En el propio documento Para que se entienda Que hay una suerte Ánima adversión Ánima adversión Sin duda alguna Además Él hizo declaraciones En su momento Cuando emitió Esta sentencia Y en fin Ya Hacia la parte final De su intervención En la corte suprema Decidimos pedirle A Bia Estet Que se inhiba De los procesos En uno Él se inhibió O sea Reconoció Que había una Disputa Con el IDL Así es Pero interesante Ahora Vamos a ver Cómo se resuelven Los casos de acoso Ya contra otras Cuatro personas Pero esto puede Establecer Esperemos Un freno A este tipo De conductas Porque Digamos La justicia Está establecida Para resolución Pacífica De los conflictos Violentos O sea Ustedes no se pueden Aliar a golpes En la puerta Del poder judicial No lo vamos a hacer Y en fin Hay medidas De carácter De seguridad Que básicamente Estamos solicitando A la policía Digamos Es lo que corresponde No vamos a Agarrarnos a golpes En la avenida Dos de mayo O arenales Y nuestro ánimo Es eso O sea Como somos conscientes Para bien o para mal La resolución De la jueza Que además Ya ha convocado Para el día Primero de enero La continuación De la audiencia De presentación De cargos O sea Ya para la lectura De su resolución Será una decisión Que marque jurisprudencia O la jueza dice No en realidad Aquí no pasa nada Tú puedes retuitear Cualquier Disculpando la palabra Porquería del twitter Y no pasa nada Porque no es No es tu Tu redacción Y lo que tú has escrito O marca Un antes y un después Y dice Acá hay una responsabilidad Tú no puedes estar Asumiendo mensajes Abiertamente Difamatorios Y exponiéndolo públicamente Solo porque Te interesa Dejar constancia Como ha dicho Javier Biestén Ahora Hay también Digamos Otras víctimas Por ejemplo A la república Este grupo De la resistencia También Ha ido a pararse A la puerta Lo que pasa Es que claro Como es un edificio Y está en Camaná Es un poco más complicado ¿No? Porque O sea Los carros pasan Y te atropellan Pero En San Isidro En la avenida Pardo de Galiaga También se presentaron Una especie Como digo Corto de los milagros Además con Con carteles De contenido Discriminatorio ¿No? Abiertamente O sea Podrían haberlos Enjuiciados por discriminación O sea Un cartel que dice Judío Internacional Lo estamos haciendo Ah Contra esa señora Gorriti Judío Internacional Sí, sí, sí Bueno Eso es un delito ¿No? Eso es un delito Eso es un delito Pero ¿Qué te importa El origen Y la raza De alguna persona Claro Este Y más en el contexto En el que se hace ¿No es cierto? Claro Eso Eso es delito De discriminación Totalmente Que estamos En otro artículo Del Código Civil No estamos en difamación Y ese tiene cuatro años Sí O sea Difamación tiene tres Ojo Nadie va a ir preso Tampoco se asusten Sí Pero Pero sí van a tener que Responder Bueno Podrían ir presos El único caso peruano De alguien preso Por difamación Es Magal y Medina Por reincidente No ¿Tú sabes que en este caso No hubo reincidencia? Pero Magali Venía de ser condenada Cuatro veces antes No Once veces La acusaron por difamación Y las ganó Todas Todas La verdad El primer caso Que pierdes El de Paolo Guerrero En el 2010 Me parece Sí Y este Y claro Va presa Pero va presa En una sentencia Después de cinco meses ¿Te acuerdas? Que salen los tres Un desastre Una sentencia mal hecha Exactamente Un desastre completo Muy corto tiempo Pero en general Periodistas independientes O sea Normalmente tú tienes Narcotraficantes Presidiendo periodistas Primer caso Políticos corruptos Políticos corruptos Presidiendo periodistas Autoridades públicas Claro Orellana Por ejemplo Organización criminal Persidiendo periodistas Exactamente Ese tipo Los que persiguen periodistas Normalmente son parte O son políticos corruptos O son organizaciones criminales De algún grupo de poder Que quiere castigar Al periodista Por lo que ha difundido Exactamente Ese es el Ese normalmente Es el escenario Ese es el panorama No hay Un caso de un juez Que haya sido Integrante de la Suprema Ninguno Absolutamente Ninguno Menos en estas Novedades electrónicas Del Twitter O del Facebook Estamos seguros Que el caso Villestem Va a marcar Un sentido De la interpretación Que la justicia Peruana brinde Y seguramente Va a marcar También un presidente A nivel regional Creo yo Claro Ahora Interesante también Para los usuarios De Twitter Porque digamos Hay personas Yo he tenido Alguna experiencia En esto Tengo tantos años Y tantos seguidores Que sostienen Que ellos tienen Una A ver Un alter ego En el Twitter Que no son ellos Exactamente Es que Ese es el que escribe En realidad No soy yo Es un personaje Que yo he creado Para que sea El caso del que ganó El concurso De la Junta Nacional De Justicia Claro El señor Dumet Dijo eso No, no Es que yo me entretengo Así Calla gorda de mierda A mí me puso eso Calla gorda asquerosa Una cosa así Yo me entretengo Ah caramba Que entretenimiento Más extraño Y sobre todo Misóginos Porque contra mujeres Básicamente contra mujeres Muy muy misóginos Hay mucho de eso Mucho O sea El cuerpo de las mujeres Es una Digamos Es un trofeo Entonces como no te pueden Tocar físicamente Y objeto de los comentarios Más grotescos Y Claro Porque como no te pueden Tocar físicamente Bueno No podrían hacerlo Jamás Te tienen que tocar A través de la palabra Entonces te cosifican Y te animalizan Exactamente Entonces es normalmente Es la animalización ¿No? Burra Chancha Es la comparación Con el animal Para cosificar Y eso es normalizado En Twitter Bueno Y esas personas Cuando tú le dices Oye ¿Cómo es posible Que hayas escrito esto? Porque a veces pasa O sea Yo veo las fotos Y ves a un señor Cargando dos bebitas Y dices No puede estar escribiendo Estas barbaridades Es un buen padre En familia Cuando están identificados Mucho hay de No identificadas Las falsas Pero se identificaban Con su bebita Soy un buen papá ¿No? Sí Calla mierda Entonces tú Te dice Soy un buen papá Sobre todo De aquellos Rosa María Amo a mis niñas Aquellos que dicen Pro vida Pro familia Pro familia Qué barro Es un mono Con metralleta Esos que dicen Pro vida Y miren Yo tengo cinco hijos Soy recontra Más pro vida Que todos esos Pero recontra En los hechos Además Esos los bloqueas De instante Porque tú dices Qué bárbaro Dios mío Qué tal Bárbaro La que escribe Entonces Hay El señor El señor Podría decir Que tiene una Personalidad Descindida Llamar a un psicólogo Y decir Yo me parto en dos Señora jueza Cuando estoy delante De esto Siento que Que soy Muy libre Entonces digo Cualquier cosa Extremadamente Yo doy rienda Suelta A mi ferocidad Interior Podría alegar Una defensa De tipo Psiquiátrico En realidad Su defensa Para pintarlo Así en muy pocos Segundos Tuvo dos momentos Los dos primeros Minutos Que dijo Que eran Este Que él Conociendo Derecho penal Sabe que No puede Responsualizarse Por los dichos De terceros Y los hechos Por terceros Con lo cual Coincido Y luego Un larguísimo Una larguísima Perorata En la que Habló de cualquier cosa El caso Pedro Salinas Paolo Ugaz Este Mencionó a César Romero Como respaldo De su De su libertad De expresión Este No se cansó De sacar titulares Del diario Expreso Como argumento Habló del caso El frontón La jueza Dejó de escribir En algún momento Muy tempranamente En su alegato Cuál era el siguiente Punto Del argumento No soy responsable Por dicho De terceros No entendí El siguiente Punto Ahí terminó Ahí terminó Ahora No va a haber Ninguna otra Audiencia Mira A ver Ayer nos ha llegado Esta notificación Para la continuación De la audiencia De presentación De cargos ¿No es cierto? Nos queda una duda Nos informaron El día a diez Cuando se suspendió Esta segunda parte De la audiencia De que La promoción De la jueza Culminaba el día de hoy Y que supuestamente El lunes Iba a estar De retorno A su despacho Ahora El que nos ha hecho Llegar la notificación Es el juez Digamos Sustituto Que es el señor Romaní Este Vamos a verificar El día lunes Si es que Si es que El permiso De la promoción De la jueza Titular Continúa Este Y si es que La audiencia Del primero de octubre La va a realizar El señor Romaní Lo que no puede ocurrir Bajo ninguna circunstancia Es que el juez Romaní Que no ha escrito La resolución Y la lea Porque en realidad Ahí si Sería una cosa irregular Un juez Que no escribe Una resolución No puede hacerse Responsable Por algo que no ha hecho Lógico Si ese fuese el caso Tendríamos que pedir Que se haga de nuevo La audiencia Ante otro juez Ante otro juez Que pesado Bueno Espero que no les tienen piedras No los persigan A la próxima audiencia Es verdad Además Hay que decirlo Que el señor Bidestein Tiene que haber informado De su citación No hay forma Porque la notificación Es personal Que la resistencia Se entere En la puerta Del 2 de mayo Entonces hay una coordinación Entre el señor Bidestein Hay un video En el cual Lo invitan a una conferencia Y él finaliza Y dice Yo me siento Parte de la resistencia Perfecto Está bien Que asuma La responsabilidad No hay ningún problema Nos recuerdan Que también Le pasó a Indira Eso Frente al congreso Ah también Y Alberto Belabundo Y Alberto también Pero Alberto lo manejó Muy bien Porque con lógica política Dijo Estas personas Están esperando Que yo pierda los papeles Que les di Muy tranquilo Los miró Sonrió Siguió caminando Y ya está A pesar de estas personas Lo perseguían De una manera sumamente hostil Bueno Algún día llegarán acá A la puerta de Radio Santa Rosa Pero salimos todos los dominicos Vestidos de dominicos Y créanme que van a salir corriendo Muy bien Nos vamos Porque hoy día tenemos la misa Del señor de la justicia Al que le tenemos que rezar mucho En el Perú Y como ustedes saben Ya Paypal Paypal Este Nosotros vivimos de la caridad pública Así que Colaboren con nosotros A través de Paypal En la página De Radio Santa Rosa Entran ustedes a la página Ponen así Clic Y nos ponen la platita Porque si no No llegamos a fin de mes Ya no llegamos Estamos a 13 Y no damos Muy bien Feliz fin de semana Feliz fin de semana Nos vemos Nos vemos Adiós La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco